Vamos a bailar con sabor a este tema, se llama la cumbia con piano Vamos a bailar Desde Puebla para ti Para los cirujanos del seco Puebla, el Botas, la cumbia con piano Vamos a bailar Venga, sabroso La cumbia con piano Piano Ahí va, sabroso Dale, mi grito ¿Por qué venimos del norte? Ni mucho menos del sur Somos todos los de la 12 Sur Para el Pachón, el Lojas, el Men, el Diablo, el Piquis Y todos los de la 12 Sur Cien por lleno, el más sabroso Piano La cumbia con piano Ahí va Ya lo dijo Miguel los Borros Reisis Lo mejor que pueda haber El Cachila, el Cachila, Lucas y Bonacho, Greisa Bix, Gaita Bix, el Rudy, Galleto Bix, la Leona Ahí va Mi linda frita es Jota Gaita Bix, para mi hermosa Jim Pacheco Para la tromba mi amor A ver A ver A la Pintia, la Chacala y el Chabelo En la B Cuellos negros Salud a la Pintia, para Pintia Desgavino Dicen Para el Cigario y la Banda, la 14 Sí, señor Salud para todos los operadores de San Denver, Colorado Para Silvestre, Guadalupe, Rojas Doña Antonia, Rojas Y Pikachu A San Denver, Colorado Salud para Archis Bienvenidos El sonido Fancho Esa es la cosa de quién Ese es Fancho de Tifito El más sabroso Venga para Cristo del Martínez Para Soli Para Pancho Y el Gallo Y el Presa La canción de la mentirosa El más sabroso La de monos náticos Salda para el famoso Ivancito El Saboche El más sabroso A ver Hasta para el de los chutaros El Jasper El Lucas El piano El famoso Checolico Cachamaco de la Plazuela El más sabroso El más sabroso Inalcanzable banda La banda que rifa El famoso Sinvicto en la sección MT6 Para Fermín a San Mianápolis De parte de su nueva De su nueva Lupita ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hasta para Chucho Estelares En Ciudad Cerrán ¡Hoy! 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 El sabroso ¡Hoy! 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 mojado, el más sabroso a esa para mi linda Princess JG a bailar con hermosas el más sabroso para mi bella Cris, el pequeño Tadeo, la fuerza de miro, el más sabroso Samurai Latino en la Magdalena Tres de Lulco, el domingo 11 de agosto, en el segundo aniversario de los Cueños Negros allá nos vemos, el más sabroso para el chuchos, amor, yo mis escenales, amor, amor porque mi saludo quiere escuchar con Miguel Martínez me viene a reportar para la 4 Sur ya presenta el agua, el toro el rollo y el chino el más sabroso para mi nueva seguidora esa ferrada al Samurai de Miguel Martínez la hermosa Ana Fernanda de la maluca la que va a ser famosa el más sabroso publicidades Martínez el famoso Yobas publicidades Samurai de noche sale la luna de día sale el sol todos los Alcántara somos amantes de tu sabor para el chino y el propio para la ruta para el famoso Naní viene con el Miguelín el más sabroso ¡Adi! ¡Sale la copia! ¡Sabor! Cheques chamacos de la nevera Chucho de Sanjibot de Bravo y los chicos forever de Guamata de Guamata Paquita y Gobernables Amor Marí la Magdalena Tratelulco Juan María la Bella Ale y Servando TV Raúl solideros el movimiento ¡Sí, señor! ¡Venga, San Pachito Mix! ¡Dos decimos tres, dos, 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 tres! ¡Un, dos, tres! ¡Las seis, sur! El Cruzito Pacheco Sumo ¡Cibernético! El Chucky y el Fierros ¡Dónde está el técnico de los que borrachos! ¡Sonido trovador! Esa noche Vamos a bailar para la bella Panecita de Guadalupe Victoria y su amor Lalo ¡El más sabroso! Ana para Chabelote y los Cueños Negros ¡El más sabroso! ¡Venga para Panchito Mix! ¡Pan el nombre Pans y los manos! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Hay más saludos! ¡Pensión para Lupita y Andrés! ¡Abrón! ¡Y Akerín! ¡De parte del Mickey! ¡Oh! ¡Ahí está para mi Berita Ingobernable! ¡Mi mami de mami! ¡Torcida como Cheto! ¡Para! ¡Venga se va para el tornero! ¡El número uno de Libres Puebla! ¡La bella Fabi! ¡La Chichuca! ¡Hasta con todo el Cariño del Mundo! ¡Angie de Guamantla! ¡Apenas! ¡Para mi hermosa Angie de Guamantla! ¡El más sabroso! ¡De un admirador! ¡De los chocos sabrosos que no vino! ¡Porque se le quebraron sus naviguitas! ¡Dije! ¡Sabor! ¡Cupia! ¡Venga para la banda de Total Comaracruz! ¡Onda Incomparable! ¡Oy contigo Miguelito! ¡Sí señor! ¡Puro desastroso San Loco! ¡Sol apoyando al más sabroso! ¡Esta noche! ¡Para el famoso Alvin! ¡El Lo! ¡Oscar y mejor guys! ¡Esta noche desastrosos! ¡Pura troja del sabor! ¡Bien motivada! ¡Con el Miguel! ¡El audio! ¡La música! ¡Esta noche desastroso!